Ese es el fruto de su vida, se dedican a deleitar a los clientes con su talento a través del tejido y de la costura. En este caso vemos estas pulseras que a simple vista no parecen tener chiste, pero detrás de cada una hay un gran esfuerzo que no es considerado como lo que de verdad vale. ¿Y la gente si se interesa por eso? Sí, a veces sí, pues sí se interesa, pero a un costo muy bajo, eso es lo que siempre han querido, a un costo. ¿Lo piden muy barato? Sí, muy barato, nos lo regatean mucho, a pesar de que nosotros le explicamos que lleva trabajo, lleva el tiempo, pero a pesar de todo eso aún así nos lo regatean. ¿Por ejemplo, esa pulsera? Por ejemplo, esta pulsera la tenemos en 50 pesos. ¿Cuánto tiempo tardan en hacerla? Nos tardamos en casi un día o un día y medio para hacerla. ¿Para hacer una? Una de estas y aún así en 50 pesos nos lo regatean, que está muy cara. Y aún para nosotros es un precio justo, pero muy laborioso. ¿Y la gente a cómo lo regatea? ¿Cuánto quiere pagar? Pues normalmente dicen, lo menos le decimos nosotros, 5 pesos menos, y dicen, no, no me lo puedes dar más barato, no se puede, es que lleva mucho trabajo y el material que lleva va garantizado de que le va a durar por mucho tiempo. No cabe duda que vivimos. En un momento de dolor, por lo que estos artesanos la están pasando. Son oriundos de Querétaro y su etnia de los otomíes está reflejada en su esfuerzo, pero poco considerada. Somos otomíes y venimos del estado de Querétaro y aquí nos radicamos en Guadalajara y ahí los fabricamos. Los representativos de Querétaro, bueno, ¿qué es lo que más nos representa ahí en Querétaro son las pulseras, las monitas que como le comentaba, las monitas que están ahí de aquel lado y las de además son los que más nos representan del estado de Querétaro. Por mencionar este caso, ellos de aquí sacan para comer, con lo poco en que venden sus pulseras. No cabe duda que la mano de obra es muy barata en México y más por esos artesanos que deben de sufrir para que les compren algo de lo que llevan. Eso se vuelve muy terrible para su medio de vida porque no tienen la forma de poner precios a su mercancía y se les pague, por lo que hacen que dura un día para tejer una pulsera bien diseñada y al no tener otra que hacer, malbaratan su mercancía que tanto trabajo les cuesta. Ellos se ponen por cualquier lugar, esta vez estuvieron en el Jardín Fundadores, donde por unos días ofrecerán sus productos al precio que se los quieran pagar. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.